La Secretaría de Tránsito Departamental continúa con los descuentos de intereses moratorios a los infractores que se adeudan de los años 2013 al 2018, que fueron aprobados por medio de la Ordenanza 007 por la Asamblea Departamental. Desde el departamento se informó a la comunidad que los deudores de comparendos podrán acercarse a cualquier punto del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito del país para generar la respectiva liquidación, incluido el descuento de los intereses moratorios que se esté aplicando. Asimismo, indicó que se están haciendo estos intereses moratorios previstos en el artículo 107 de la Ley 19.43 de 2018, Ley de Financiamiento del Gobierno Nacional. Porcentaje y fecha límite de pago de la reducción de intereses moratorios, del 1 de octubre al 31 de octubre de 2019 el descuento será del 40%. Se le informa a la ciudadanía que pueden consultar si tienen alguna infracción de tránsito en la página web del CIMIT con el número de la cédula.